G7 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 Me preguntan que hay Bacando en Colombia En España es bien guay Voy buscando una miel como tu Dulce, brilosos y Winnie Depp Baby, if you call me maybe I can be your abuelito Si tu eres mi Hades Baby sabes que tu no tienes razón Con los jeans mas rotos que mi corazón I'm Godzilla I'm a radio killer, killer, killer I'm Godzilla I'm a radio killer Ki, 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 killer Godzilla Killer, killer Godzilla Kill la 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 A mis ojos cuando caminas, danzas, levitas En mi mente dibujas un corazón, todo se mueve en mi interior No debo perder el control, si lo hago chiao, flow Me dirás, orwell, go, go I'm a radio killer, killer, killer I'm a radio killer, k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!